Es una experiencia increíble para mí, no me lo esperaba. Estar compitiendo al nivel de chicas más grandes que yo y que son muy buenas. Así que súper contenta. Este año justo pasé de categoría sub-23, soy primer año. Y ya en mis primeras dos carreras hice dos récords provinciales, en mi 500 y en 3000. Así que imagínate lo que para mí significó este año. Después de haber ido al nacional de mayores y haber sido campeona nacional con buen nivel. La verdad que fue unos logros muy grandes para mí y que me hicieron también subir la varilla de hasta dónde puedo llegar. Bueno, sabiendo que es Odezúr, digamos que es como un sudamericano, pero todavía más importante. Y que es de mayores y de chicas más grandes, digamos que yo voy a pelear una medalla. Pero también sabiendo disfrutar que ya estar ahí es un montón para mí. Es un montón más de lo que esperaba y que gracias a Dios se dio. Y que sé que todavía, más allá del resultado, quedan un montón de cosas. Después de eso vamos a ir a España a una gira. Así que también es pensando en el Odezúr y en España y en todo lo que viene este año. Este año tuve la preparación en Cachi, en Salta, que hay 2400 de altura. Bueno, difícil, digamos, se siente menos aire, más cansancio, la presión. Así que, bueno, yo creo que va a ser una carrera más táctica. No se va a salir a correr fuerte porque, digamos que igualmente todas vamos a estar en las mismas condiciones, ¿no? Altura vamos a tener todas, así que las sensaciones van a ser para casi todas las mismas. Capaz que va a estar un poco más difícil el tema de las peruanas o mismo bolivianas, que capaz que están un poco más acostumbradas que nosotros. Pero al ir como unos 20 días antes, también vamos a tener adaptación a la altura. Ya cuando fui a los Olímpicos de la Juventud en China, también me había pasado que creo que es compartir experiencias con otros deportes que también te sirven, ¿no? Ver como otros chicos también se levantan temprano, entrenan todos los días, se tienen que cuidar con las comidas. Algunos en algunas cosas más que otros. Pero también verlo y ver que si el otro puede, uno también, ¿no? Que estamos todos como luchando por lo mismo. Y que es compartir tiempo, charlas, con gente que también sueña con lo mismo, ¿no? Creo que va a ser una experiencia que a mí también me va a hacer replantearme cosas como... Sé que hay gente que entrena muchas horas o muy temprano y que a veces uno se queja porque sinceramente a veces uno no quiere levantarse temprano o no quiere entrenar todos los días, sábado, domingo, todos los días. Y creo que ver ejemplo de tantos atletas que llegaron a este nivel y que hicieron su sacrificio también va a ser que yo me motive para hacerlo también. ¡Gracias por ver el video!